Good cop, bad cop. Bad cop. Policía divulga video de carcelero que golpea brutalmente a un hombre detenido por intoxicación pública. La policía de Denton, Texas ha despedido a Darius Porter por golpear brutalmente a un sospechoso que había sido arrestado por intoxicación pública el 19 de julio. La policía de Denton dio a conocer el video de vigilancia de 20 minutos el pasado miércoles en parte para pedir disculpas a Jason Bishop de 28 años de edad por la forma en que fue tratado. El video muestra a Darius Porter maltratar a Bishop, haciéndole una zancadilla para hacerle perder el equilibrio. Porter luego golpea a Bishop varias veces en la cara antes de tirarlo al suelo. Bishop sufrió dos ojos negros y una herida abierta en la cabeza. Él todavía se está recuperando de sus heridas. Después de investigar el incidente, las autoridades divulgaron el video y despidieron a Porter.